Un juez de control de garantías de Santa Marta legalizó la captura de tres personas señaladas como presuntas responsables del asesinato de la pareja de ambientalistas y antropólogos Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve. Fuertemente escoltado por la policía salió de la Fiscalía Giovanni Abelardo Ortiz Calderón después que el jugado tercero penal municipal de Santa Marta le imputara los delitos de homicidio agravado, secuestro, porte ilegal de armas y hurto por los presuntos homicidios de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, esposos que iban a disfrutar de su luna de miel en el corregimiento de Palomino, Guajira, el pasado 20 de diciembre. En horas de la tarde también ingresaron a la Fiscalía Andrés Felipe Socarrás, Luis Rodríguez Tobar y Jader Lozano Jaramillo, capturados en la vereda Buritaca, que presuntamente están involucrados, según la policía, en el homicidio de Natalia y Rodrigo. Estoy inocente, mi hermanazo, no he hecho nada, no soy culpable. Giovanni Abelardo Ortiz, quien se entregó a las autoridades, no se acogió a los cargos y la juez con control de garantías ordenó su traslado a la cárcel Rodrigo de Bastidas. También legalizó los allanamientos y la captura de los últimos tres implicados y suspendió las audiencias para el día de mañana, 27 de diciembre. La camioneta EcoSport, donde se movilizaban los ecologistas bogotanos, apareció con matrícula venezolana en el municipio de Uribia, Guajira.